Y el tío Lu dijo que mi mejor amiga sería una muñeca. Calladita, se ve muy bonita. ¿Viste, Ángel? Estoy practicando las dominadas, como tú me enseñaste. Y ayer practiqué el saque a la banda, para que veas que sí me aplico. Muy bien. Ahora practica el saque de meta. Eso de saque de meta es una contradicción de términos. Sí es cierto, Ángel. Bueno, decídete, ¿qué saque o qué meta? No, quiero decir que saque de meta es un claro ejemplo de oxímoron. ¿Oxímoron? Eso me suena a un oxígeno muy mirón. ¿Qué? Así me suena. Monche, si por cada vez que dices una estupidez me dieran un peso, ya sería millonario. Si bien nos asociamos, yo puedo decir millones de estupideces. Mira, ve cómo se domina el balón. Es... ¡Guau! La dominaste tan bien que hasta te tuvo miedo. Bueno, digamos que no eres Messi. Pero no se preocupen, para eso me tienen. El capitán del equipo siempre salva el partido. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a verme entrenar? No puedo. Tengo que acabar la tarea de mis magos. Pero quería preguntarte que si cuando termine el partido podemos hablar. Ángel, dice ya sabes quién que en el descanso largo te ve en ya sabes dónde. ¿Lo dije bien, Jenny? ¿De qué hablas? ¿Quién es ya sabes quién y dónde es ya sabes dónde? Clara, que le caiga un rayo a... Que le caiga un rayo a Monches y te miento. Es que juro que no sé de qué habla, Dani. ¡Qué tontería! Sería probabilísticamente imposible que si alguien dice una mentira te caiga un rayo. Tienes razón. Es probabilísticamente imposible. ¿Qué te hagas para allá? No entiendo qué le pasa a Clara. Hoy en la mañana todo estaba bien y de pronto enloqueció. Tú sí me comprendías. No hacías preguntas ni berrinches. Bueno, cuando te dejaba sola mucho tiempo en mi cuarto, te hacías pipí. ¿Qué? ¿A quién le hablas, Ángel? Nunca había tenido una novia tan peluda. No se ve linda. Monche, nunca has tenido novia, ¿eh? Y Ángel, sé que se te va la onda, pero ¿confundiste eso con una novia? ¿Son tontos o qué? Ella fue mi amiga, mi compañera, casi mi hermana. Es la hembra más inteligente y divertida que he conocido. Ahora sí, Ángel. Voy a descubrir quién es la cucaracha a la que le hablas con tanto amor. ¿Todo este tiempo has hablado de un perro? ¿Me engañas con un perro? Vamos por partes. Punto número uno, no te engaño con nadie, porque tú y yo no somos nada. Punto número dos, no era un perro. Era hembra y se llamaba Matilda. Y punto número tres, era mi mejor amiga. ¿Era? Sí, era. Se murió hoy, hace dos años. No te preocupes, Ángel. Ella ya está descansando en el cielo de los perros. Tal vez, pero es entendible que Ángel a extrañe. En estos casos es muy fuerte la relación simbiótica que se llega a desarrollar. Ay, Beto, no seas así. ¿Cómo te atreves a decir que eras simbiótica? ¿Qué simbiótica? ¿El recuerdo de un simple perro te tiene así? Que no era un simple perro, era Matilda. Ay, whatever. Lo que yo digo es que es ridículo que... ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Ay, me dio calambre! ¡Ay, siento que me muero! Vámonos, Monche. Antes de que Jenny se ponga peor y necesite respiración de boca a boca. ¡Ay! Me falta el aire. Voy por el hotel. Él sabe primero su auxilio. ¿El alterio? Tengo que hablar con Clara. Acá estás. ¿Has hablado con Ángel? Bueno, solo quería decirte que... Solo porque me importa lo que te pasa, ¿eh? Que Ángel se verá con alguien en el siguiente descanso. Escuché que en el gimnasio. Ay, cálmate. O sea, tú y yo somos muy diferentes. Obvio, ¿no? Pero yo te voy a ayudar. ¿Para qué dejes a Ángel? No haga paso. ¿Qué dijiste al final? No te entendí. Que, 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 que te voy a ayudar a que dejes a Ángel porque no debe jugar contigo. Las mujeres tenemos que ser solidarias y te tienes que enterar de la verdad now. Ahorita vengo, ¿eh? ¡Ay, stop! The name of love. Eh, Jenny, ¿ya estás bien? ¿Yo? ¡Ah, sí! Como nueva. Es que a veces se me baja la presión cuando veo a Coque y a dejar mi hueso. ¿A que no adivinas a quién viene el gimnasio? Estaba sola y triste. A tu amiga imaginaria. Pues Clara no es mi amiga y creo que tampoco es imaginaria. Estaba tan sola la pobre. Vaya, al fin podré saber qué le pasa. Gracias, Jenny. En el fondo no eres tan mala onda. ¿Tan mala onda? Ahora sí me pasé con Clementina. La dejé sola mucho tiempo. ¿Cremil? ¡Ay, no! ¿Se fue? ¡No, no, 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 no! ¿Y esto? Nemelk, Ed, Gimabó, Enú. ¡Ah! Clement salió a pasear conmigo. Ven por ella al gimnasio. Atentamente, el nuevo amigo de Clement. ¿Nuevo amigo? ¿Nuevo amigo? ¡Ay, cómo se atreve! ¿De seguro no se llevó su suerte? ¡Clemen! 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 ¿Dani? ¿Ángel? ¿Has visto a Clara? ¿Has visto a Clement? ¿Quién? Así que tú eres el nuevo amigo de Clement. ¿Qué? ¡Tú no me engañas! ¡Ella es muy chiquita para ti! ¡Esto no puede ser! ¡Clemen es menor de edad! ¿Dónde está? ¿Quién es Clement? ¡Eh, Clara! Te juro que no sé nada. Ya deja de mentir, Ángel. ¿Clemen es la chava de la foto a quien le hablas? ¿Tienes fotos de Clement? ¿Cuál foto de cuál chava? ¡Ay, no te hagas! Te caché hablándole a la foto de una chava. Le decías que deseabas pasar más tiempo con ella y hasta guardaste su foto en un libro. ¡Ah! ¡No, no, no, no! La foto no es de ninguna chava. Es de ella. No te creo. ¡Te lo juro! ¡Ay, Clara, déjame explicarte! ¡Clemen! ¡Clemen! ¡Levanta la mano si estás por aquí! ¡Clemen! Imagínate, hasta yo me ponía celosa de Matilda. O que Ángel prefería jugar con ella que conmigo. Es la perrita más linda y chistosa que he conocido. Pues yo no la conocí, pero en la foto se veía que tenía muy bonito el pelo, ¿eh? Por cierto, ¿no recuerdas qué marca de champú usaba? ¿Ves? Todos te confirmaron que digo la verdad. Porque no existe nadie mejor que tú. Nadie. Oigan, todavía estamos aquí, ¿eh? Perdóname, Ángel. Es que me dejé llevar por lo que vi y pues me confundí. Pero quiero darte algo para que me perdones. Se llama Benny. Lo tengo desde los seis años. Es mi amuleto de la suerte. Pero te lo regalo. No, ¿cómo crees? No puedo aceptarlo. Y ándale, es para que te cuide como lo hizo Matilda. Está bien. Muchas gracias. Eso merece un beso, ¿no? Nosotros siempre sabemos cuando sobramos en algún lugar. Yo no. No seas teto, Monche. Vámonos. A ver, bésense. Vámonos. No, Clementina. Ginny no te secuestró. Ya me lo explicó todo. Solo te tomó prestada por un tiempo para jugar contigo. Ay, es que eres irresistible. Mira, Clementina. Esta es una pelota. Y yo quiero que vayas por ella, ¿ok? Ay, qué bueno que no te moviste, ¿eh? Porque si te hubieras movido, ay, yo habría salido corriendo pensando que me volví loca y... Bueno, ya tenemos que irnos, ¿eh? Focus, Clement. Focus. Tenía que estar segura de que eres solo una muñeca. ¿Qué dices? ¿Que no fuiste por la pelota porque no eres un perro? Yo creí que porque eras una muñeca. Bueno, vamos.